Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo, y pues bueno, yo me encuentro en México, Esther García se encuentra en España, ¿cómo estás? Buenos días, Esther. Buenos días aquí, buenas tardes allá. Sí, aquí buenas tardes, hola Arturo, ¿qué tal? Esther es poeta, Esther es también, ahorita nos va a platicar porque ella también es, pues que es la directora de esta, de todos los escritores allá en Asturias, Esther. Sí, soy la presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias. La presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras allá en Asturias, y pues bueno, con estas cápsulas les hemos venido platicando acerca del primer encuentro de poetas iberoamericano, que pues gracias a, con sede de la Ciudad de México, y porque hay muchos pues de poetas del extranjero, pero es la sede de la Ciudad de México, y que gracias a la poeta también mexicano, hispano-mexicana, Carmen Lozal, de allá también, ella de España, ya más mexicana de corazón, pero de nacimiento allá en España, Carmen Lozal, y en compañía también, pues de Conex Soluciones, y del director, del doctor Héctor Gutiérrez Machor. Hacen posible este evento, y te invitan a ti, ¿verdad, Esther? Sí, bueno, pues yo estoy encantada, cuando Carmen Lozal me llamó, porque bueno, Carmen, como bien dices, está fincada en México desde hace tiempo, pero tiene aquí sus raíces, y yo creo que el lugar donde se nace, pues siempre tira, y es difícil romper esa raíz, es como un hilo invisible y rompible que nunca, siempre nos ata al lugar donde nacemos. Entonces Carmen me llamó para representar, pues Asturias y España, porque ella también ama mucho la lengua materna, el asturiano, el bable, la lengua asturiana que nosotros decimos ahora, y bueno, pues quiso que estuviese presente en ese encuentro de escritores iberoamericanos, pues yo que escribo mayoritariamente en asturiano, pero también en castellano, y pues que pudiera tener presencia nuestra lengua ahí en México también. Claro, claro. ¿Tú estarás, Esther, de forma presencial o también a través de las plataformas? No, yo voy a estar de forma presencial, yo creo que el 28, todavía no saqué el billete, pero ahí pues a lo mejor el 23 o el 24 iremos a México y volveremos el 4 de octubre, o sea, el 23 o el 24 de septiembre y volveremos el 4 de octubre. Entonces sí que estar de forma presencial me hace muchísima ilusión, yo ya estuve cuatro veces en México y es un país que me gusta muchísimo y además, bueno, pues allí nos vamos a encontrar muchísimos poetas de distintos lugares y creo que eso es muy enriquecedor. Y bueno, cuando no tenemos otra solución, pues está muy bien ahora que podemos vernos online, pero si se puede ir presencialmente, creo que es una maravilla. Será un placer, será un placer, Esther, y aparte porque también pues estas raíces nos unen, pase lo que pase, diga lo que diga, suceda lo que suceda, nos une tu país con el mío. Entonces esto es irremediable, ¿no? Y aparte, qué padre, es una ventaja pues donde se conjuga la unión de estas dos culturas. Ay, sí, yo creo que el unir culturas es una bendición y pienso que con nuestros hermanos mexicanos, porque tenemos muchas cosas en común y además yo creo que hoy día el intercambiar culturas, el beber de otras fuentes culturales me parece muy interesante. México tiene una cultura riquísima, pues en todos sus elementos, tanto en literatura, literatura, pues yo conozco a algunos de los poetas que son grandes poetas y tuve la ocasión de participar online, pero en algunos recitales donde disfruté muchísimo. Pues el último creo que fue el dirigido por José Santos Velázquez, en homenaje a Dolores Castro y bueno, también en el coloquio de filosofía y poesía que dirigió Ulises Paniagua, para algunas revistas como la que dirige Ángel Pérez Escorza. Y bueno, a mí me parece que unir culturas y ver las distintas maneras de interpretar, de entender el mundo, que nos enriquece y aportar lo singular que tenemos nosotros, pues a los demás y eso nunca puede ser motivo de diferencias y yo creo que eso siempre es sumar, digamos. Exactamente, exactamente. Y en este, pues también aquí vamos a encontrar a muchos de los poetas de todas nacionalidades, que eso también es este primer encuentro, que eso también es importante. Platicamos un poquito de ti, Esther, aparte de ser la presidenta de, pues de todos estos escritores allá en Asturias, ¿a qué te dedicas? ¿Qué más haces? Bueno, yo fui profesora aquí donde vivo, en Piedras Blancas. Precisamente yo tengo una amiga de Piedras Negras de México, que se llama Marina. Sí, fui profesora primero de la escuela primaria y después en secundaria en el instituto. Me jubilé en el Instituto de Piedras Blancas aquí en Asturias y, bueno, pues estuve muy dedicada a la enseñanza y después, pues dedicada a muchas cosas culturales. Fui concejala de cultura también aquí en el municipio donde vivo y, bueno, siempre implicada en todo esto, a la escritura, por supuesto, practicando distintos géneros, bueno, pues tanto poesía como narrativa, como literatura infantil, investigación histórica y etnográfica y también fui coautora de los libros de texto para la enseñanza, precisamente, de nuestra lengua materna. Me chocó muchísimo cuando fui la primera vez a México, que en todos los grandes monumentos que hay y que visité, pues estaba, la leyenda estaba en castellano o en español, en inglés y también en la lengua originaria y eso me parece que es, bueno, pues honra mucho al país que así cultiva sus lenguas maternas, además de la lengua mayoritaria, digamos, que todos conocemos, que es el castellano, que es una grandísima lengua y que a todos nos une, ¿no? Exacto, exacto. Y aunque hoy en día ciertas palabras han cambiado un poco o quieren que entre también a esta parte del castellano, hasta lo que decida la RAI, ¿no? Cuál es el tipo de lenguaje inclusivo o no, pero bueno, allá ya habrá la decisión. Decías de piedras negras, porque aquí en Piedras Negras es Coahuila y allá piedras blancas, ¿no? Entonces sí está esta comparación. Sí, 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 aquí piedras blancas, sí. Oye, y también un poquito, ¿y qué, perdón? Sí. Un poquito, pues que esto también es el homenaje a grandes personajes y memoriam, ¿no? Y entre ellos, pues Sor Juana, por ejemplo, este... Escucho entrecortado. Ah, ya. Que esto también, este primer encuentro, está dedicado a varios personajes y entre ellos a Sor Juana, ¿no? Un poquito, Sor Juana, ¿qué te parece este gran personaje? Bueno, pues me parece una maravilla poder, no sé, homenajear a Sor Juana por ser mujer y por su poesía, poesía mística, su poesía que nos eleva el espíritu y que nos alimenta el alma. Y, bueno, pues creo que es madre de muchos de los poetas en lengua hispana y me parece que es un acierto el poder homenajear a Sor Juana, sí. Exacto. Y también varios lugares serán sede de este evento, ¿no? Como el claustro de Sor Juana, precisamente, donde se encuentran los restos de Sor Juana. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Casa del Libro de la UNAM, que está en la Colonia Roma, pues, este, no sé cuál te toca a ti visitar. Yo creo que me toca la universidad. La universidad, sí. Son lugares que tienen mucha historia. Bueno, yo creo, en cualquiera de los lugares será un honor, desde luego. Yo me siento muy honrada y muy satisfecha. Estoy muy contenta de poder visitar nuestro país hermano, México, y encontrarme con tantos y tantos poetas que voy a conocer. Y el lugar, todos los lugares son dignos y me parece que es importante. Y también creo que voy a ir al estado de Aníbal. También recitar a la universidad. Sí, sí, exacto. Entonces, pues, bueno, serás bienvenida aquí porque, de verdad, que también somos nosotros muy apapachadores en cuanto a... Cuando vienen los extranjeros siempre los arropamos y los visitamos porque, en realidad, yo siento que queremos a nuestro país y lo presumimos. Claro, yo ni lo dudo. Estuve cuatro veces en México, ya, porque vivió ahí un hijo mío. Y entonces, ahora ya no. Entonces, bueno, son una gente muy hospitalaria, muy cariñosos. Pues, pues, con la música y tantas cosas, tanta alegría en el país que, bueno, se transmite, esas cosas se transmiten. Exacto. Estuve encantada y estoy encantada de poder volver. Y ahora, con este fin literario, pues, que todavía me agrada muchísimo más, la verdad. Así que, repito, sumar culturas y unirse es lo más grande del mundo. Exacto. Que nos una esta parte, la parte de la literatura, la parte de la cultura, esta diversidad tanto en España como en México, pero que se unifiquen, pues, en un evento, ¿no?, que es el de poesía. Y yo creo que será todo un éxito. Sí, porque la poesía es sanadora del alma y yo creo que contribuye, pues, eso, a la paz y a la unión de las gentes. Y, bueno, pues, es lo que pretendemos, desde luego, en estos encuentros, pues, unirnos. Y es una medicina, digamos, nos sana el alma, nos ayuda, pues, a evadirnos de tantos problemas y tantas guerras y violencia que hay en el mundo. Yo creo que nosotros, los poetas, pues, vamos a dar testimonio de que somos capaces de dar un poco de felicidad y de alegría a los demás, ¿no? Exacto. Que sea un oasis dentro de este siglo XXI, ¿no?, lo que estamos viviendo. Pues sí, y que no sea el único. Yo creo que estos encuentros son, bueno, pues, muy fructíferos por todo, porque estamos en un momento en el que necesitamos comunicarnos cada vez más, porque hay mucha soledad y, bueno, pues, tener, convivir y abrazarnos. Exacto. Gracias, Esther, y gracias a Carmen Osal y a Conex Soluciones, a su director, al doctor Héctor Gutiérrez Machorro, por hacer lo posible. Yo te lo agradezco y, pues, bueno, lo hicimos posible también unirnos desde México hasta España a esta hora y por fin se dio. Gracias, gracias, Esther, de verdad, te lo agradezco mucho. Una vez más, pues, muchísimas gracias, pues, tanto a Carmen Osal, mi amiga, muchísimas gracias por pensar en mí para estar ahí con todos ustedes. También a Héctor Gutiérrez, a Conex Soluciones, por patrocinar este evento. Y, bueno, pues, a todos ustedes, que sé que nos acogerán con mucho gusto. Así que hasta muy pronto. Saludos a todos. Muy pronto, porque ahí estaremos. De verdad que ahí estaremos llevándonos para que todos ustedes vean qué es lo que sucede día con día. Gracias, Esther, nuevamente te lo agradezco. Gracias. Gracias, amigos. Y, pues, nos vemos en otro primer encuentro más, porque, pues, todavía seguimos entrevistando. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.